A lo lejos se ve Mi pueblo natal No veo la santa hora de estar allí Se vienen a mi mente bellos recuerdos Infancia alegre que yo nunca olvidaré Luces de esperma que en fondo se divisan Titilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo trapiche Sustento eterno de todos mis abuelos Luces de esperma que en fondo se divisan Titilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo trapiche Sustento eterno de todos mis abuelos Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo no Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo evitar que los ojos se me agüen Que no, que no Ya vamos llegando Me estoy acercando Entre valles y montañas Ríos que surjan los mares El cielo azul Que son patrimonio de mis cantares Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo evitar que los ojos se me agüen Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen Que no, que no Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen Ya voy llegando A la tierra afrocolombiana El chocó Aquitó Mi tierra En canoa Llevándole esta música A este mi pueblo natal La tierra afrocolombiana El chocó